Autoridades del gobierno de Nicaragua consumaron la confiscación en contra de las propiedades donde funcionaba la sala de redacción de Confidencial y esta semana, además de las oficinas de la empresa Cabal. Ahora en ese edificio se ubica una casa materna propiedad del MinSA. Bueno, este es el último acto de un conjunto de acciones de fuerza, mano militar y acciones brutales que iniciaron con el robo a la redacción de Confidencial la noche del 13 de diciembre del 2018. Continuaron con la ocupación permanente por la policía por más de dos años, desde el 14 de diciembre hasta hoy, en el que el régimen convirtió a Confidencial en un cuartel policial. Hoy le han adjudicado ilegalmente al Ministerio de Salud. No hay un decreto, no hay una resolución de ninguna clase, ni hemos sido notificados nosotros, las víctimas, los periodistas, los propietarios de Confidencial esta semana y la empresa Cabal por este despojo, por este robo, e intentan de alguna manera encubrirlo, sellarlo al inaugurar un servicio de salud. Sin embargo, ahí está la huella, ahí está el sello inconfundible de la dictadura. Ahí uno ve los grandes rótulos de Daniel Ortega y Rosario Murillo en su color rosa chicha. De manera que si lo que han querido hacer es encubrir el cierre de un medio de comunicación, para mí lo que todo el mundo puede apreciar hoy es que la dictadura ha erigido un monumento, un monumento al crimen, un monumento al crimen de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Chamorro indica que estas acciones estatales forman parte de un intento por silenciar el periodismo independiente en Nicaragua, particularmente desde el 2018, algo que ha sido una misión fallida de parte de las autoridades. La dictadura no puede confiscar el periodismo, no ha podido callar Confidencial desde el robo del 13 de diciembre de 2018, nunca. Aquí estamos haciendo periodismo, ahí está Canal 12, ahí está la prensa, Radio Corporación, Canal 10. Lo que me genera a mí esto es la convicción de que la resistencia del periodismo independiente es mucho más fuerte que la dictadura, porque nunca han podido callarla. Y tengo que decir que la resistencia de los ciudadanos es más fuerte aún. Porque en este país nunca han podido quebrar a un solo preso político, nunca. Esto no es una agresión exclusivamente contra nosotros los periodistas, es una agresión contra toda la sociedad. Es un crimen contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa. Y es un mensaje a todo el país, a los que creen que Ortega va a llegar hasta tal punto, va a llegar hasta donde la sociedad nicaragüense le permita, donde la resistencia le ponga un freno, ahí se para la dictadura, ahí se acaba la dictadura. Pero el mensaje es que Ortega quiere aplastar todas las libertades en Nicaragua, la libertad de prensa y la libertad de asociación. Marcos Medina, Noticias 12.